Estamos con Perla Cacela y Cecilia Lafayde de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Junín. Tuvieron la visita estos días de especialistas del Centro de Investigaciones Científicas de la provincia para hablar e investigar cuestiones relacionadas al bariwi. Sí, yo les había comentado la semana anterior de este trabajo que dio inicio, que todo es como consecuencia del abordaje del tema integral en la cuenca y cómo se está abordando desde provincia, que surgió bastante de las reuniones regionales que fuimos teniendo. La semana anterior estuvieron la gente de epidemiología del Ministerio de Salud, con ellos estuvimos concentrados en lo que es el tema, o sea, en el corto plazo, eliminar los adultos, les contamos nuestros métodos, ellos nos van a brindar asistencia y el trabajo que se hizo ayer es enfocado en lo que es la investigación. Esta gente va a hacer un trabajo de investigación en toda la cuenca. A raíz de los resultados de ellos vamos a tener más información para que también los procedimientos que nosotros venimos aplicando mejorarlos y que se pueda hacer un control más efectivo por ahí también en el largo plazo. Ellos nos brindaron un mapa donde marcan los 80 puntos de muestreo, 70, 80. Comienza acá en Junín y toda la cuenca hasta la desembocadura del río en la bahía de San Boronbón. Así que nosotros tenemos más o menos 17 puntos, fuimos a la mayoría de esos puntos, comenzamos en la laguna Mar Chiquita porque ahí comienza toda nuestra problemática y bueno, fuimos recorriendo por también parte de la zona del parque Borchex, más para el lado de la laguna de Gómez y bueno, continuaron hasta el Carpincho. Así que bueno, coinciden los puntos de ellos que ven más conflictivos por el tema de la velocidad del agua con también con nuestro trabajo que venimos investigando y trabajando hace un montón de tiempo con los chicos que están haciendo el trabajo diariamente. Así que bueno, poder ponernos también de acuerdo en esa información y en esa investigación, eso también avala un poco nuestra tarea. Así que bueno, hoy ellos continuaban en otros municipios y igualmente esto, justamente, como va a ser a largo plazo, nuestra idea es seguir teniendo nuestra vigilancia y bueno, nuestros monitoreos y si llegan a aparecer nuevamente larvas. Hoy por suerte la situación está controlada, el río está bajo y eso nos favorece, se nota, porque bueno, también la gente está muy contenta que no hay tantos adultos en vuelo. Así que bueno, nuestro trabajo igualmente va a seguir intenso y a lo largo del tiempo.